Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusada Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó embusar Se da porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ahora ya kickin' y screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ayo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys when I'm still your ba-yo Cause it's a new day, I'm in a new place Hittin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searchin' for a baddest bitch and you ain't met her yet Hey yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks talk Don't run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la debo embusar Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su ex ya no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la debo embusar Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj The Queen With The Queen DJ B Figuiendo que a otra se puede 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 Figuiendo que a otra se puede